Muy buenas, estamos con el segundo encuentro de esta mañana, aquí en Alcoy. El equipo de Altea, frente a Alcoy, el equipo de Altea, frente a Alcoy. El equipo de Alcoy, saludamos a Daniel Mas. El equipo de Altea, frente a Alcoy, el equipo de Altea, frente a Alcoy. 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 Bueno, el equipo Altega va a afrontar un segundo encuentro, así se apoya el día. ¡Suscríbete al canal! 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 van a poner el equipo de Alcoyano saliendo a tres si, da tres ¡Gracias! ¡Vamos, tía! ¡Hasta las esquinas! ¡Vamos! 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 Es horrible ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estoy Que se pone a tiro de partidos ¿No? De 7 ¡Lanzamiento! ¡Lleva el tren! ¡Siento pases! ¡Ah vale! Elite más salta acá En todas las que he visto 7 digo ¡Se traerán! ¡Bien! 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 ¡Baja, baja! 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 ¡Baja! 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 ¡ chodzi con mi siguiente! ¡Baja! ¡Como se osodesare! ¡Baja! ¡Baja chico! ¡Campra Barba! ¡Baja! ¡Uyt ba aceito! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Va, Toni, hostia! ¡Va, Toni! ¡Va! ¡Sí, por lo que entiendo! ¡Se acuerdan! ¡Bien, bien,uti! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Comprendiendo con la Comunidad 2021 ... ... ... ... ... ... A ver si va a venir, a ver si va a venir. Vamos a hacer un veterano en un memorial. Un memorial contra la nube. Y es hablar de... Tenemos que hacer un partido que tenemos que tomar. Después de dos partidos que vamos. Los veteranos, pero vamos a tratar si no tenemos que tomar. Después de dos partidos aquí. Nada. ¿Y dos veteranos? ¿Los de la riquista? No, no, no. Están los de la riquista pero ninguno se ha caído. Tanto también ya. No, no hay. Vamos a ver si lo comienzo. Porque son buenos jugadores. Pero ya saben. Si es para ir a firma igual. No hay. No hay. No hay que armar una banda para hacer. No hay que armar una banda para hacer. Ahí es 15. Primero con cuarto. Segundo con tercero. Ya saben si lo comienzo lo comienzo lo que tenemos. ... . No hay Charizard. Muy buenísimo. ... a la media media y luego a la final a la media media con diez, diez y doce una cuarta frita y cinco en la caja una cuarta frita y cinco en la caja tiene un cuarto seguido por Canjuelo de Reba a eso tiene un cuarto partido a la teoría que tiene que se llamen a la caja Aguilarle ¡Suscríbete al canal! El otro de la profesora estaba medio ámpera, estaba medio ámpera, estaba medio ámpera. El otro de la profesora, estaba medio ámpera, estaba medio ámpera. La profesora, 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 estaba medio ámpera. ¡Ah! ¡Buenos! 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 Gracias. 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 ¡Vante, gute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Osterima! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Las gracias! ¡Muy bien, coño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, vale, falta el tiro. Si la meten, ¿se puede cambiar o ahora? Cambio, cambio, cambio. Tony, tienes que tirar. Todo o menos, Tony? ¿No? Tony, Tony. ¿No? ¿Adiós, ahi, ahi. ¿Adiós, ahi, ahi. ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Toni! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es tiempo! ¡Vamos! Otro caso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.